Mis hermanos, que alegría compartir con ustedes desde esta maravillosa ciudad de Petra. Petra es una de las maravillas del mundo, de las nuevas maravillas del mundo. Petra es una ciudad en el país de Jordania, justo al lado de Israel, y pegadito de Arabia, pegadito del país de Arabia. Estamos en el lugar donde Moisés, junto con el pueblo de Israel, pasó en el camino a la tierra prometida. En este desierto que estamos viendo, está enterrado Aarón, el hermano de Moisés, y está enterrada Miriam, la hermana de Moisés, en un monte que se llama el Monte Or, que está a mis espaldas. Pero aquí también vivía una civilización, la civilización Nabatea, descendientes de Nabot o Naibot, el hijo de Ismael, el otro hijo de Abraham. Moisés dura 40 años en este desierto, donde ustedes ven que lo que hay es roca, brotará agua de una de esas rocas, cuando Moisés, Dios le diga háblale a la roca, y comete el error de golpear a la roca, porque se desesperó por el pueblo, como ya les expliqué anteriormente. Pero en este lugar, mis hermanos, el pueblo de Dios tuvo que aprender por 40 años, una cosa que se llama ser humilde. A saber, el Señor dice que humilló a su pueblo, no en el sentido de denigrarlo, sino de enseñarle humildad. Aquí se aprende a ser humilde, porque aquí se aprende que uno necesita, que uno es limitado, que uno tiene que pedir, que uno tiene que orar, que uno tiene que suplicar. Aquí también dice la Biblia que Dios le mostró al pueblo, quiero saber de qué estás hecho, porque el carácter de un hombre no se conoce por la manera en como actúa cuando todo está bajo su control, sino todo lo contrario. Se conoce por la manera como reacciona cuando las cosas se escapan de su control. Aquí sale lo que uno es. Aquí, cuando no tienes nada, cuando te dejas solo, cuando el sol te quema, sale lo que tú verdaderamente eres. Y tercero, aquí Dios le muestra al pueblo que Él es un Dios providente, que Él es un Dios que provee, que acompaña, que a pesar de que sea difícil, pero siempre Él está ahí para sacarnos del hoyo. Mis hermanos, en este camino, el pueblo de Dios pasó 40 años porque era duro que aprendieran, hasta que al final aprendieron. ¿Por qué nos toma tanto tiempo? Aprenda ahora usted, hermano, no tiene que pasar por un desierto físico como este. Aprenda hoy y dígale al Señor, Señor, valoro lo que tengo, valoro lo que soy y no le tengo miedo a lo que pueda venir. Me agarro de ti completamente, quiero aprender, quiero entrar en la palabra de Dios y aprender como tú enseñaste a nuestros padres. Aquí los nabateos subían alto porque ellos entendían que para encontrarse con Dios había que subir alto y allá hacían los altares y hacían sacrificios humanos. Nuestro Dios es un Dios que no espera que subamos alto. Él es el que desciende a encontrarse con nosotros. Aquí vemos, mis hermanos, las tumbas que ellos hacían, donde vivían. Este es un palacio real, aquí vivía gente real. Pero si vemos a todos nuestros alrededores, toda esta ciudad carvada en la piedra, en una piedra granisca, es un ejemplo grande de cómo la gente aprende a sobrevivir, a hacer sus cisternas, aprovechar la poquita lluvia. Las tres gotas locas, como dice Rebeca, que caen de vez en cuando y sobre todo las aguas fuertes del invierno, la canalizan y con eso tienen para todo el año. Aquí la aprovechan para cultivar y aquí hacían su civilización. Aquí se educaban sus hijos y aquí la familia se mantenía unida sin necesidad de internet, de redes sociales, de cosas del mundo. Aprendían a ser felices. Que Dios les regale a ustedes la dicha de ser felices donde vivan. No vive, estoy seguro que no vive en una cueva como vivían ellos. Aprendan a valorar el cuarto, la casa, el lugar donde vive y a darle gloria a Dios por todo eso. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión. Amén.